El partido 0-0 es un partido. Cuando haya un gol, sobre todo si es un gol de River, si hay un gol de River, todo va a cambiar. Pero mientras tanto tenemos un partido complicado. Va la pelota sobre la puerta del área, ahí la toma Rojas, le va a pegar él, la puso a Banchón y está, está, ¡gol! ¡Gol! ¡De River! ¡De River! ¡Qué pelota de Rojas a Banchoni! De zurda el pase De zurda el remate De zurda, de zurda River Y llega la primera conquista Cuando el partido se estaba haciendo más problemático Por la telaraña de Belgrano Ahí apareció Rojas Podía rematar Su temido disparo Motivó otro movimiento en el área de Belgrano Fue un pase encortado a Banchoni A la carrera cara a cara Con el arquero remató por abajo Sobre Olaves Para convertir el único gol del partido Hasta el momento Gana River puñapretado Brazos rítmicamente movidos Desde todas las tribunas River alto y lejos Es el arsat del campeonato River uno Belgrano cero Y Víctor Hugo venía reclamando Que aparezcan algunas individualidades en River Porque en lo colectivo el millonario No estaba haciendo del todo bien las cosas Y apareció una genialidad De zurda De Ariel Rojas Para habilitarlo a Banchoni Siempre profundo Llegando al área rival Y definiendo como los dioses Bajo la humanidad De un olave que salió chicar Pero que nada pudo hacer Gana River Lo mereció en otro momento En el momento más complicado Apareció el genio de Rojas Para habilitarlo a Banchoni Millonario gana 27 Ahí lateral Que debe hacer Gabriel Mercado Arriba se va colocando Rojas También Driuzzi Vino primero para Sánchez Sánchez jugándola a Mercado Mercado a Sánchez Sánchez juega la pelota adelante Hay un rebote La toma Sánchez otra vez Sánchez que se abre Se la lleva Sánchez Gran centro Entraeo Teófilo gol 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 Extraordinario Teófilo Maravilloso Teófilo Extraordinaria Bolea la carrera Sobre el pique Casi levanta El arco Y la jugada De Sánchez Sánchez volcándose a la derecha jugando un centro espectacular y Teófilo que anticipa el zaguero central y como viene le da con todo no la vio Olave no la vio, sintió el chicotazo en la red y fue todo para él porque la pelota no la vio nunca impresionante, Teófilo en la definición y River que empezó a liquidar el partido, gran momento para convertir este gole mejor no podía llegar para River el grito de gol, 2 a 0 gana el millonario Teófilo, inolvidable, media vuelta convierte al segundo gol en momentos cuando Victor Hugo hablaba de Rigonis, de Celarayanes y donde River no había llegado ni siquiera en el segundo tiempo a molestarlo, Olave apareció la calidad de Sánchez para tirar un centro perfecto para un Teófilo de gran definición y poner el 2 a 0 42 minutos ahí vino para abril y juega para Sánchez está la juega atrás llegó Teófilo gol gol de River Teófilo Gutiérrez abriendo el pie asegurando el remate después de la descomunal jugada de Carlos Sánchez espectacular River en el final la gente ríe feliz por este millonario en racha formidable de goles y de fútbol allá va Teófilo me parece a dedicar especialmente el gol a la tribuna corrió todo el ancho de la cancha salió del rumba y fue a celebrar a entregarle el corazón a alguien en especial impresionante lo que ha hecho en cuanto a la dedicatoria Teófilo Gutiérrez fue a celebrar que hay una bandera colombiana allá serán colombianos que lo acompañan que lo miman y que lo cuidan en Buenos Aires vi un color amarillo puede ser bandera de Colombia 3 a 0 gana River 2 de Teófilo con Tano Másquez el goleador del campeonato sigue Teófilo desde los 27 minutos cuando Teo consiguió el segundo gol del partido para el millonario que Belgrano ya bajó los brazos y en esta contra quedó bien en claro la comandó Driuzzi lo habilitó Carlos Sánchez incansable el oriental para llegar a la línea de fondo levantar la cabeza tirar un centro atrás para la llegada de un Teo que con total tranquilidad abrió el pie derecho y definió magistralmente para ponerle la persiana bajarle la persiana a un partido que no fue tan cómodo como el resultado indica Víctor Hugo Sánchez no lo han llamado nunca para la selección uruguaya nunca que ponga atención al teléfono cuando hay un partido para Uruguay en la próxima fecha FIFA inclusive se habló de que Sánchez podría ser nacionalizado argentino hace tiempo va a ser nacionalizado atento Tata entonces maestro para la selección